bienvenidos a un nuevo vídeo el día de ahora les voy a enseñar cómo marinar una carne molida para un relleno para gallina o sea para pavo yo lo voy a hacer a mi estilo así que no quiero críticas ni quería eso no así ni así ni así yo voy a hacer a mi estilo que con buena calle tengo lo que son las 8 libras de carne molida yo ahora tengo acá en el recipiente me voy a poner un guante para para moler las carnes para mezclar la carne aunque ya me lave las manos bien lavadas ok aquí tengo lo que es la carne le voy a echar lo que es un poquito de mostaza maría como le digo es a mi estilo no me vayan a criticar me vayan a decir eso no se hace así ah y lo voy a echar lo que es un poquito de mayonesa ah aquí tengo un poquito de mayonesa mucho como unas dos cucharadas y le voy a echar lo que es un pimienta negra y le voy a echar también lo que es sal de ajo sal de cebolla ah 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 le voy a echar también lo que es óleo sal sal de cebolla ah 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 me voy a echar sal regular un poquitito ah 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 espero les gusta el video se suscriban comenten y de le den like aquí le voy a echar un poquito de consomé de pollo o sazonador de pollo como ustedes le quieran llamar yo le iba a echar de res pero no tengo de res en este caso le voy a echar de pollo ahí está gente luego de que lo tenemos así lo vamos a mezclar bien vean aquí estaría lo que es la carne molida la voy a mezclar bien para luego ya llevarla a lo que es a la estufa a sofreírla con aceite chile verde tomate ajo chile chile rojo chile verde y la cebolla chile rojo chile verde y la cebolla voy a lo que es a mezclar bien esto para que agarre el sabor para que la carne quede bien marinada y van a ver que le va a quedar bien sabrosa le va a dar un sabor exquisito y bien bueno así que no me vayan a estar criticando y me vayan a estar diciendo ay que esta nomas dijo aquella y luego les voy a subir un video también que mi hermana va a estar haciendo lo que es panes rellenos vamos a estar subiendo un video sobre la preparación como hacer pan panes rellenos pero como les decimos a nuestro estilo cada quien hace las cosas a su estilo esto todos conocen la cocina diferente no no tienen el mismo sazón unos prefieren echarle una cosa otros prefieren echarle otra cosa así que esto es a mi estilo que conste ok no vayan a decir a eso no va así no va a quedar bien si a mí así me gusta así me lo voy a comer no vayan a estar diciendo que no así le voy a echar otro poquito de mayonesa de mostaza y la voy a revolver bien ya el pavo ya lo tengo también ya listo ahí marinado ya más tarde se los voy a mostrar cómo va a quedar este rico y delicioso pavo este es el relleno para el pavo que yo estoy haciendo a mí me gusta siempre probar las cosas de sabor a ver cómo están aunque esta es carne cruda pero me falta un poquito de consome aunque le pueden ir agregando ingredientes ya a la hora de que estén cocinando las cosas ya cuando estén en el fuego ya le pueden ir agregando más ingredientes a hacer otro poquito de 거는 carly sal del ajo y otro poquito de carly sal del ajo Vean gente, esto ya va quedando Ok, miren Aquí ya está lo que es la carne Ya sazonada Ya le eché todos los preparativos Que le iba a echar Y vean, así me quedó Por acá Tengo ya lo que es la verdura que le voy a echar Que va a ser papa Con zanahoria No le quise echar garbanzo Porque a mi el garbanzo no me gusta Pero si ustedes quieren le pueden echar garbanzo Es a su gusto Y pues Por acá tengo lo que es ya Chile verde Tomate, cebolla Ajo picado Y chile rojo Y chile naranja Esto lo voy a sofreír Con una copa de aceite Y en el otro video les voy a mostrar Cómo sofreír la carne Lo voy a dejar hasta acá con este video Y pues les voy a ir mostrando Proceso a proceso Cómo va a quedar mi delicioso Mi delicioso relleno para pavo Lo pueden ocupar para pavo O ya sea para gallina Vean, aquí tengo ya los vegetales Esto va a ir sofrito con la carne Y ya con los vegetales Va a agarrar lo que es un buen sabor Lo voy a dejar hasta acá con este video Y luego voy a mostrarles otro video Cómo sofreír la carne El proceso del pavo También cómo lo voy a hornear Y los preparativos que ocupé para el pavo Para marinarlo Y también les vamos a traer un video De cómo hacer panes rellenos también Pero es a nuestro estilo Así que si aún no me sigue en la página Síganme como Charlie García en Facebook Búsqueme en YouTube como charligarcia.c Y si no se ha suscrito Suscríbase y síganme en la página También de Facebook Que es nueva que recientemente La acaba de yo abrir Espero me sigan Le den like Compartan los videos Y pues gente Los dejo hasta acá Que Dios los bendiga Y feliz día de acción de gracias Bendiciones Y nos vemos en un próximo video